Instituto Nacional de Agricultura Instituto Nacional de Agricultura Augusto Samuel Boy El Instituto Nacional de Agricultura ubicado en Divisa se forjó en una época en la cual apenas había conciencia de la importancia que una producción agrícola nacional pudiese prosperar compitiendo en un mercado levemente protegido contra el producto forráneo. El INAH con sus 843 hectáreas de tierras en las márgenes del río Santa María con sus sistemas de regadío, sus establos, caleras e instalaciones de ordeño viveros, plantas de alimentos, porquerizas su infraestructura educativa que incluye 23 aulas y dormitorios para 300 alumnos tiene un importante papel que jugar en las nuevas tendencias que tienen que darse en el desarrollo agropecuario nacional. Hoy día no ha tocado a nosotros ese reto de asumir la responsabilidad de llevar a Lina a los lugares que realmente siempre ha estado y seguirá siendo. Con el señor presidente de la república muy interesado en que las cosas cambien para un mejor Panamá nosotros formamos parte de ese equipo de trabajo haciendo la función que nos compete en conjunto trabajamos para poder lograr llevar lo que el INAH se proyecta hacia afuera. Desde sus inicios jugó un papel importante como centro de investigación y experimentación en temas del sector agrícola y ganadero así como en la educación formal e informal de técnicos y productores incorporando nuevos conocimientos al recurso humano en la explotación de la tierra. El departamento escolar que es el departamento que considero que es uno de los pilares de este instituto que es donde formamos a los futuros líderes del sector una escuela que es un bachillerato agropecuario adicional a eso quiere decirle que fue la primera escuela agropecuaria del país en el cual formamos a estudiantes de toda parte de este país desde la frontera con Costa Rica hasta la frontera con Colombia. Entre las innovaciones educativas con las que cuenta el Instituto Nacional de Agricultura están una incubadora para la protección de huevos de patas y de gallinas ponedoras proyecto de investigación para ensayos de pastos mejorados para pasturas, de cortes y para encilajes y cuenta además con evaluaciones para cultivar semillas. Adicional está en el Centro de Reproducción Bovina el Programa de Trazabilidad Bovina sistemas de riego para producción de arroz y caña de azúcar a través de riego por gravedad equipos para procesamiento de granos una huerta agroecológica y proyectos para programas de subsistencia también cuenta con un programa de semilla artesanal para los productores un sendero ecológico una planta de alimento para consumo animal lechería especializada a grado A con ordeño mecanizado un centro caprino de reproducción asistida y una estación acuícola en proyectos internacionales tiene convenios con institutos programas, secretarías, universidades, fundaciones, entre otros se están rehabilitando varios edificios para el bienestar del estudiantado de mujeres y varones y anexos para una mejor preparación académica yo 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 estudia querida y yo 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 Gracias. Gracias. La noche es larga, María, la vida es dura, José, pero si unimos el canto, el viento lo hará crecer. Cuando este niño pregunte por qué ha nacido en Tesebre, ¿quién le dirá que así paga ser hijo de quien no tiene? Canta, dile que no espere, que la fuerza esté en sus manos, y en la palabra que entregue con el canto a sus hermanos. La noche es larga, María, la vida es dura, José, pero si unimos el canto, el viento lo hará crecer. Crecer, la noche es larga, María, la vida es dura, José, pero si unimos el canto, el viento lo hará crecer. 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 Crecer.